La mañana de este miércoles 15, el comisionado presidente de proyectos estratégicos de la presidencia, Luis Rodríguez, anunció en conferencia de prensa que varias empresas de diferentes rubros han colaborado con el gobierno central para luchar contra la pandemia del coronavirus. Hasta la fecha llevamos ya contabilizado un poco más de 54 millones de dólares en cooperaciones. Y tenemos proyectados en camino ya una sumatoria para llegar a 88 millones de dólares. La meta con esto y que nos hemos trazado es lograr llegar al menos a 100 millones de dólares en estas primeras fases. Rodríguez especificó que las empresas están brindando insumos médicos, productos de diferentes tipos y a la misma vez entregan ayuda económica al gobierno. Entre otras cosas también se han hecho una serie de esfuerzos con empresas e instituciones muy fuertes fuera del país. Novartis, Apple, Alibaba, donde el presidente de la república incluso ha entrado de forma directa a comunicarse con ellos, así como también algunos de estos países. En la parte privada estamos contabilizando y ya sobrepasando las 500 empresas con quienes se ha hecho gestión una por una y de todo, digamos de todo tamaño. Han llegado hasta empresas micro, proyectos emprendedores, así como también grandes corporaciones multinacionales. Una fuente de apoyo específico para médicos y equipos de enfermería ya han venido los primeros uniformes y equipos de protección en donación y que ya el equipo de salud está empezando a distribuir en los diferentes lugares sabiendo que médicos y enfermeras son la primera línea que nosotros tenemos para combatir esta enfermedad. En los últimos días, personal médico ha denunciado la falta de insumos básicos para atender los pacientes contagiados con el COVID-19. Los médicos también han dicho que han sido amedrentados con guardar silencio ante la denuncia por las carencias. Esto a pesar de que ya hay médicos infectados con el virus por la falta de insumos en los hospitales. Informó para la prensagráfica.com, Melvin Alas.